Quisiera identificarme plenamente con la pintura, con las artes en general. Yo soy también pintor, yo soy dibujante. Yo me he dedicado durante mucho tiempo, y mucho tiempo digo, vinculado fundamentalmente al dibujo. Quiero aprovechar la oportunidad porque yo creo que este motivo alto a uno le enaltece y también le conmueve. El maestro Manuel Serrano siempre fue nuestra inspiración para los estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. Y yo no quería faltar esta oportunidad porque hemos tenido mucho tiempo que no hemos tenido la posibilidad de expresar y decirle al maestro lo que hemos sentido fundamentalmente aquella generación a la que fuimos o nos entregamos plenamente y fruto de aquello es que los alumnos del maestro Serrano hoy son el prestigio y son el reconocimiento del Cantón Catamayo. Me refiero a Espartaco, que fue mi compañero de aula, aquí está Roberto González, que también fuimos compañeros de aula en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja. Fuimos compañeros también de Delicio Toledo, que ya no está con nosotros acá. Y todos siempre admiramos esa forma de expresar esa composición y un dibujo tan logrado, era un dibujo tan logrado, el llegar a esa expresión y a esa fuerza era lo que nosotros siempre caracterizamos en el maestro Manuel Serrano. Siempre acudimos a sus exposiciones, porque tenía tanta versatilidad en el manejo del dibujo fundamentalmente. Si Miguel Ángel tiene un legado que es la Capilla Sistina y el maestro Osvaldo Coyazamín tiene la Capilla del Hombre, pues el legado del maestro Manuel Serrano es esto. Es realmente fabuloso. Tengo tantos sentimientos encontrados realmente porque tuve la posibilidad de hacer el seguimiento de esta infraestructura. Y siempre conversábamos con el maestro Serrano porque tenemos un amigo en común. Ese amigo en común, preocupado por la salud del maestro, nos pedía y nos solicitaba que acudamos y que participemos permanentemente del seguimiento de esta infraestructura. Y nosotros siempre hablábamos de que esto tiene que ser algo significativo. Pero más allá de eso, mis estimados amigos, yo creo que Catamayo tiene que valorarle infinitamente a esta infraestructura. Esperemos que esta infraestructura sea aquella infraestructura donde los niños, los jóvenes, los adultos, mayores, todos puedan estar y compartir lo que significa el arte. El arte es eterno, el maestro me va a dar la razón. El arte es eterno, podemos nosotros cumplir una etapa transitoria, pero el arte es eterno. El maestro va a durar toda la vida aquí. Aquí va a estar el sentimiento vivo del maestro, en cada esquina, en cada espacio, en cada lugar. Bueno, vamos a sentir su aliento, vamos a sentir su presencia, porque el maestro no nos va a faltar nunca, porque nosotros le vamos a dar vida a este espacio. Y qué mejor que nuestra amiga, la alcaldesa, a quien le debo tanto respeto y admiración, sea ella la que acoja como gobierno seccional, pero más allá, sino como ser humano, que acoja este gran esfuerzo, este gran sacrificio. Pero adicionalmente, como decía Janet, le toca a los maestros, le toca a los docentes, le toca a los profesores, les toca a los padres de familia, que este lugar se convierta en el cúmulo de las artes, que la energía emerge desde acá, que el calor humano se sienta plasmada, no sólo en la obra, sino también en el sentir permanente. Es perfectamente adecuado lo que dicen los amigos que aquí nos encontramos, que este debe ser un espacio que permite identificar lo que Loja está viviendo. Aquí debe ser también la sede de las artes vivas de Catamayo y de la provincia, porque este es el centro de la provincia de Loja. Entonces, el compromiso no sólo lo hacemos las instituciones. No quería referirme a las instituciones porque me conmueve especialmente con un nudo en la garganta que me vive. O sea, que no me permite hablar mucho más allá de lo que debería. Pero me siento conmovido porque es real. Y eso lo hemos venido pidiendo tantas veces, pero a veces como que nuestra voz no trasciende, porque tienen que existir eventos de esta naturaleza para decir lo que sentimos. Cuando nosotros presentábamos propuestas para hacer murales en la provincia de Loja, habían autoridades que nos regateaban y nos decían, si un mural cuesta 20 mil dólares, ¿qué te parece si sólo te damos para las colas o sólo te damos la alimentación para que con eso te sientas satisfecho? O lo que pasaba en Loja hace algunas semanas, cogieron y borraron unos murales que nosotros nos trabajamos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Entonces yo creo que esta es la oportunidad de valorarle al arte y sobre todo a los artistas. Yo creo que esta es una gran oportunidad, porque en definitiva los que nos dedicamos al arte también somos seres humanos.